Lo tienen todo, son jóvenes, guapos y listos. Están ensayando en estos momentos porque mañana estos guapos y guapas, procedentes de las cinco provincias de la región, lucharán por el título de rey y reina de belleza de Castilla-La Mancha. A 24 horas de la gran final, que se celebrará en Tomelloso, hoy los candidatos al título están con nosotros en directo en Ancha, es Castilla-La Mancha. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy les queremos presentar a los guapos y guapas de Castilla-La Mancha. Empezamos por Gloria Santoro. Buenas tardes. Bueno, Raquel, muy buenas tardes. Las cosas solo me las dice mi abuela. Y si hay que hablar de belleza, por supuesto, tengo que hablar de ti. Está bueno. Claro. Bueno, Tomelloso, acogerá mañana a la final, como les contamos, de rey y reina de belleza Castilla-La Mancha 2016 en la terraza Chilau de la ciudad. Y los candidatos están a esta hora ensayando para que todo salga perfecto en la gala de mañana. Con ellos está nuestra particular reina de Ancha, es Castilla-La Mancha. Esther, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Aquí estamos en el Castillo de Peñarroya, con un embalse precioso detrás, viendo como estos chicos, nueve chicas y nueve chicos concretamente, de toda Castilla-La Mancha están ensayando. Aquí, en unos momentos, les veremos mucho más. Se decidirá quién es el rey y quién es la reina de esta edición 2016. Hoy, aquí, en Anchas Castilla-La Mancha, reyes de la belleza. Tomelloso, acoge estos días en la final del certamen rey y reina de belleza de Castilla-La Mancha. 19 jóvenes de toda la comunidad competirán mañana a estas horas por el título. Desde que ayer llegasen al municipio de Ciudad Realeño, han tenido una estrecha agenda y ahora están en Argamasilla de Alba. Sí, visitas turísticas, pruebas de vestuario, sesiones fotográficas, entrevistas con los medios de comunicación y, por supuesto, ensayos, muchos ensayos como lo que estamos viendo esta noche. Vamos a ver, Esther, porque les vemos ensayar, pero además estás acompañada de quien nos va a explicar muy bien en qué consiste esto. Aquí seguimos en este Castillo de Peñarroya. Fíjense con estos chicos, qué maravilla, desfilando en traje de baño. Ellos serán, entre ellos estarán los ganadores de ese rey y reina de la belleza de Castilla-La Mancha. Nueve parejas, cinco, nueve parejas decíamos, que son de toda la región. Estoy con Antonio, parte de la organización de este evento. ¿Qué más vamos a tener? Bueno, pues vamos a tener, como estamos viendo, mucha frescura. Este es el pase, los bañadores que se van a utilizar para mañana, para la gana que vamos a tener. Y va a haber muchas sorpresas, porque vamos a meter elementos que van a hacerlo un poquito más espectacular. Evidentemente, la belleza está muy presente, la música en directo, tenemos una presentadora de excepción y vamos a ver muchísimas cosas. Nos colamos en uno de estos ensayos y era, decíamos, ¿qué es lo que más se les está enseñando? ¿Qué es lo que se les tiene que corregir? Bueno, cuando hablamos a nivel de espectáculo, se les corrige mucho la posturación. Mira, por ejemplo, tenemos aquí a Estrella y a Eduardo. Por ejemplo, mira, pues se mira que realmente los ojos estén bien, que la barbilla vaya paralela al suelo. Es importante que los chicos parezcan como que le van tirando de arriba un hilo para que estén rectos, los hombros los pongan para atrás. Y sobre todo, la sonrisa y la actitud. La actitud es todo. La actitud, y decíamos chicos de altura y chicas. Sí, realmente tenemos a Estrella que mide 1,81, sin tacones. Luego le añadimos los 12. Y tenemos también a Eduardo que mide 1,88. Son chicos que la verdad es que la altura es importante porque realmente cuando buscamos un rey, una reina de la belleza, lo que se busca es un chico que llame la atención una chica. No solamente por la belleza, sino por otras muchas cosas. No solo la belleza, son chicos que están formados y que representan muchos valores. Son muchos valores. Hasta mañana hemos estado en la Fundación Cadizla. Hemos estado con Afarco, los enfermos de Alzheimer. Porque realmente lo que queremos es que ellos también aprendan de estas personas que están viviendo esta experiencia y son gente que no se hace falta que tengan ese corazoncito. Y gente también formada, fundamental. Gente también formada. Vamos a conocer, por ejemplo, algunos de ellos que tenemos por aquí. Eduardo, tú, por ejemplo, ¿cuántos años tienes? Cuéntanos un poquito. Tengo 20 años. Tienes 20 años y estudias. Estudio ADE y Economía. ¿Es la primera vez que haces algo de publicidad o de modelaje? No, ya tengo tres años de experiencia en pasar en la profesional. Sí, es verdad que sí es la primera vez que hago un certamen de belleza. ¿Y cómo lo estás viviendo? Con mucha ilusión y muchísimas ganas. La verdad es que me está encantando la experiencia. Es algo único, algo que no se encuentra en un desfile profesional. Es una concentración de tres días donde estamos aprendiendo muchísimo. Estamos haciendo muchísimas amistades, contactos. Podemos promocionarnos, podemos conocer muchos diseñadores y marcas. Y es algo muy importante para nosotros. Es algo que es fundamental para ellos. Y vamos a conocer un poquito más. ¿Quieren con que conozcamos a estos chicos? Yo es que me siento prácticamente en el cielo. Fíjense, qué guapos, qué guapas. Yo aquí me siento estupenda. Vamos a ver, por ejemplo, tú, ¿a qué dedicas tu tiempo libre? Actualmente estoy depositando para la Guardia Civil. ¿Pero eso es tiempo libre? Bueno, pero habrá que... Un rato para todo. Por supuesto, tiempo para todo. Estos son algunos de los chicos. Vamos a conocer un poquito más de ellos. Acaban de aterrizar en Tomelloso, convertida en capital de la belleza. Por delante, muchos nervios y ensayos. Porque es importante que ellos también vayan conociéndose entre ellos y hagan una buena piña. Desfilarán con ropa de calle, en traje de baño y de gala. Para ello aprenden modelaje, pasarela y expresión corporal. Lo que vamos a resaltar es su naturalidad. El que vayan sencillas, el que vayan guapas, que su cara esté arreglada, que su pelo igual. Lo que tratamos es eso, de resaltar su belleza natural. Moda, peluquería y maquillaje. Pero no solo eso. Trabajan por una belleza con valores de altura. El perfil sobre todo es chicos y chicas que sean altos. Evidentemente que tengan una belleza. Pero algo que sí que destaca mucho es su forma de ser, su actitud y su formación. Queremos gente que sea gente con valores y que se quieran preparar en un futuro y que no siempre quieran vivir de la belleza porque es una tontería. ¿Quieren conocerlos? Me llamo Jaime y soy del Provencio. Me dedico a la viticultura ya que mis padres tienen viñedos y siempre les he estado echando una mano en las labores del campo. Me llamo Rafa, vengo de Toledo y tengo 19 años. Ahora mismo estudio medicina en Albacete. Yo soy Carolina, tengo 16 años. Entré a este certamen por un casting y lo pasé. Y bueno, aparte me dedico también a desfilar para distintos diseñadores. Ahora estoy a ver si entro en la Fashion Week. Hola, soy Alejandro, vengo de Albacete. Tengo 19 años y actualmente estoy oposentando para la Guardia Civil. Me llamo Marcial Viejo Fernández, tengo 16 años, soy modelo profesional, trabajo en Madrid. Pero en un futuro me gustaría estudiar de verdad el idioma japonés, que me encanta, y poder irme allá a vivir. Me encantan las letras, me encanta escribir y en el futuro quiero hacer periodismo. Me gusta además el mundo de la muda mucho y me gustaría especializarlo. Me gustaría en el futuro dedicarme a algo relacionado con los idiomas, ya que estudio cuatro y bueno, me gustaría dedicarme al turismo, viajar. Ellos también trabajan por un proyecto propio, porque es importante que ellos, como personas jóvenes, den visibilidad a tantos problemas que actualmente hay en la sociedad. Por primera vez he pensado que tienes que defender una causa y tener más personalidad que belleza. Porque ser reina no es solo despirar o llevar un vestido, tener una talla, es también saber comportarte, hablar, todas esas cosas creo que las vas ganando poquito a poco. ¿Qué te parece el certamen como este de belleza? Muy bien, porque conoces gente muy maja y es lo que te lleva a la experiencia, es más que todo. Porque luego ya el certamen es el certamen, si lo ganas lo ganas, pero si no, pasárselo bien, es lo que cuentas. Y eso es con lo que me voy a quedar, con poder conocer a más chicas, a más chicos y aprender un poquito de cada uno de ellos. Es importante seguir creciendo como persona y bueno, si uno de nosotros lo ganará y que lo gane, resultará que será el mejor y bueno, una experiencia muy positiva para todos nosotros. Nueve parejas, chicos y chicas que representan las cinco provincias castellano-manchegas. Solo dos serán los elegidos mañana. Dieciocho chicos y chicas lucharán mañana por el título castellano-manchego de la belleza. Entre sus labores está la de dar a conocer las tradiciones y la cultura de su zona y llevar el nombre de Castilla-La Mancha a cualquier parte. Volvemos al Castillo de Peñarroya, donde continúan ensayando gran expectación ante una gala que se espera llena de sorpresas. ¡Ester! Una gala que se espera llena de sorpresas. Diez años tiene ya este certamen y nosotros seguimos aquí en este Castillo de Peñarroya. Como pueden ver, es impresionante. Sigo con Antonio. Antonio, ¿cuáles son algunas de esas sorpresas que vamos a tener? Pues sorpresas es la puesta en escena. Sorpresas es que nos metemos inmersos en el veranito, en el calor que hace. Y es la primera vez que metemos la plataforma dentro de una piscina para hacerlo más veraniego, más bonito, más bellezas al agua. Más bellezas al agua, porque aunque hoy estamos aquí en este Castillo de Peñarroya con estos ensayos, realmente mañana la gala tendrá lugar en la terraza Chill Out de Tomelloso. Veamos a todas estas chicas y a todos estos chicos. Nueve chicos, nueve chicas en traje de baño. Los están viendo. Ese es uno de los desfiles, pero va a haber otro muy importante, que es el de gala. Y hasta aquí, gracias a Miguel Carlos de Félix Ramiro, hemos conseguido traer una muestra. Fíjense en estos trajes. Miguel Carlos. Pues, ¿qué muestra es esta? Pues, bueno, primero hay que diferenciar que en un certamen de belleza tampoco es un desfile de moda. Y desde Félix Ramiro Tomelloso nosotros lo que hemos querido hacer es, pues, coger algunos trajes de colección y luego otros trajes de sastrería, que se hacen exclusivamente para este tipo de eventos, pues, para que sea todo más vistoso y todo más espectacular. Y la gente, tanto desde la casa como desde los que estén allí viendo el certamen en directo, pues, puedan disfrutar del evento. Que puedan disfrutar del evento, un evento que tendrá lugar mañana, como decíamos, pero para que alguien suelte esa corona, para que alguien la gane, decíamos, tenían que soltarla otras personas. Y estoy ni más ni menos que con los actuales reyes. Aquí con un castillo, su castillo de fondo que tenemos prácticamente. ¿Cómo ha sido este año? Pues, yo creo que ha sido un año lleno de experiencias. Que, bueno, el que salga de aquí debe de aprovecharlo y ganar, pues, eso. Bueno, te llevas mucha experiencia de aquí, como persona, sobre todo. ¿Qué ha sido lo más importante? ¿Qué destacarías tú? Pues, lo que más destaca de esta experiencia es la amistad que haces con los compañeros y luego, pues, el poder sentirte orgulloso de representar a tu comunidad, luego en el nacional. Muy orgullosos que nos sentimos todos. Mañana, ya saben, la final. Mucha suerte para estos 18 jóvenes castellano manchegos. Veremos a ver qué pasa. Todos son muy guapos, así que está fácil, ¿no? O difícil, mejor dicho. No, 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 no.